Quiero expresar mis condolencias a los familiares, habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos informar sobre lo que sucedió en la versión del gobierno que represento. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. Que se aclare bien quiénes fueron los responsables y se castigue de conformidad con la ley. A quienes hayan causado esta dolorosa tragedia, no vamos nosotros de ninguna manera a actuar de manera, en forma injusta. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ya va a dar un informe. Y la Fiscalía también, en su momento, va a actuar. La Comisión de Derechos Humanos también está haciendo su trabajo de manera independiente, en forma autónoma. Y no hay ningún propósito de ocultar los hechos, de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. ¿Qué hora sería la conferencia? Ya les van a avisar. Yo sé que ustedes están muy interesados en esto, más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo. Y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas. Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación. Lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros. Sí, sí, tiene sus causas en que la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida, en donde hay oportunidades. Y decirle a los familiares de los que perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable. Y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida. Pero eso lo va a hacer la fiscalía. No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad. Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así.